Pasando a la imagen de satélite les comento, la masa de frío que impulsó el sistema frontal número 36 se aleja paulatinamente del territorio nacional. Sin embargo, continúan los refrescamientos en casi todo el país y por la tarde continúan elevándose ligeramente las temperaturas. Ingresa el nuevo sistema frontal número 37 que está interactuando con una corriente en chorro sobre el noroeste del territorio nacional, afectando el noroeste y también el norte del país con lluvias muy fuertes y puntuales. Especialmente estas lluvias se están presentando sobre Baja California y Sonora, vientos superiores a los 60 km por hora y también estará provocando nublados densos en el norte y también en el centro del país. Pasando ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes de nuestro país. Esta mañana Tijuana está registrando 13 grados, en La Paz 17, Chihuahua 14 grados, para Monterrey mañana totalmente soleado con 18 grados. En Durango 8 grados, Guadalajara 9, Ciudad de México 11, Acapulco 22 grados, en Oaxaca 13, Tuxla 17 y para Mérida el registro está indicando 18 grados esta mañana. Sobre nuestro estado están variando de 10 a 18 grados y prevalece una condición de cielo totalmente soleado. Mientras tanto el bello puerto de Mazatlán nos indica máximas de 30 grados mínimas que descienden hasta 10 grados con condiciones de cielo despejada para los próximos días sobre nuestra capital. Amanecemos con 12 grados y alcanzamos como máxima 33 grados con una condición de cielo parcial nublado. Mientras tanto en Guamuchil mínimas que estarán descendiendo hasta 4 grados máximas que están registrando 33 grados con condiciones de cielo despejado para los próximos días. En Guasave amanecemos con 10 grados y alcanzamos como máxima 32 grados con una condición de cielo parcial nublado. Y ya los mochis las máximas están variando de 19 a 27 grados y las mínimas estarán descendiendo hasta 6 grados con condiciones de cielo parcial nublado que estarán prevaleciendo para la próxima semana. Nuestra fase lunar se encuentra en cuarto creciente, su salida se registra a las 23.55 y la puesta de la luna a las 11.49. La salida del sol a las 6.54 y la puesta del sol a las 17.50 minutos. Gracias por haberme acompañado, deseo que tengan un excelente fin de semana.